Lo que habíamos visto el día de ayer Sí, perdón, buena noche Bien, entonces les decía que vamos a hacer el respectivo repaso de lo visto el día de ayer Y lo vamos a hacer usando estas diapositivas Habíamos dicho que los tipos de entidades financieras Habíamos ya concluido con lo que son los bancos con propiedad del Estado Mayoritaria o con alguna participación del Estado Que son el Banco Público y el Banco de Desarrollo Productivo Los bancos privados y de ahí también las instituciones financieras de intermediación privadas Habíamos pasado de estas a las entidades de servicios financieros complementarios Cámaras de compensación Las administradoras de tarjetas electrónicas Las de servicio de pago móvil Almacenes generales de depósito Empresas de arrendamiento financiero Buros de información Las de transportación de material monetario Y casas de cambio Posteriormente habíamos dicho que el Banco Central velaba Por lo que tiene que ver con las políticas monetarias Y también el sistema de pagos Y que así velaba por la gestión adecuada de los riesgos En cumplimiento de la función social que deberían tener los servicios financieros Ahora vamos a... Bueno, estábamos ya comenzando a analizar el tema de los riesgos Y para ello habíamos hecho una distinción Entre lo que es el riesgo de liquidez y el riesgo de solvencia Entonces, en lo que es solvencia Tenemos riesgos específicos Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional Me hacían una pregunta el día de ayer relacionada con el riesgo operacional Un operativo que estaba en el foro Vamos a hacer también un poquito de análisis al respecto En cuanto a riesgo de crédito Bueno, estábamos analizando Los factores que se deberían tomar en cuenta A la hora de otorgar un crédito Como por ejemplo El conocimiento del cliente El capital del cliente Su sorvencia Su capacidad de pago Las garantías Condiciones económicas Básicamente Entonces Como se gestionaba Decíamos La cobertura de este riesgo Utilizando Tanto capital Como previsiones Eso es lo que habíamos visto El día de ayer Hoy tendríamos que continuar Este avance Sin embargo Antes de hacerlo Si es que ustedes tuvieran alguna duda Respecto al material avanzado El día de ayer O cualquier otro día Tienen la oportunidad En este momento De expresar Sus preguntas Les dejo a ustedes la palabra Si es que tuvieran alguna duda Para Antes de empezar esta sesión O quedó todo absolutamente claro No sé si nos podría facilitar Algún material complementario Con alguna lectura Sobre conceptos Muy bien Claro que sí ¿Quién comentó? Perdón Fabricio Fabricio Muy bien Sí Claro que sí Fabricio Es perfectamente posible Que les comente algún material De hecho existe bastante En el internet Pero a ver Ya que me haces la pregunta Les voy a dar Algunas referencias Voy a salir de esta pantalla Y voy a compartir con ustedes El explorador de Windows Para que ustedes mismos Pueden hacer las búsquedas Que deseen hacer Con relación A estos tópicos A ver Vamos a esta Bien Entonces Una primera Guía que les puedo dar En cuanto a bibliografía La pueden encontrar En la misma página de ASFI Espero que siga Esa información Al menos Recuerdo que sí estaba A ver Si no está Les hago llegar Yo mismo ¿No? Guía Para la gestión de riesgos Entonces estoy haciendo Buscar Guía La palabra guía Y Quiero ver ¿A qué me conduce esto? Creo que no funciona bien En este Navegador Lo cambiamos Al Mozilla Al parecer No está ya En la página A ver Un último intento Aquí está Entonces Les muestro Cómo ingresar ¿Listo? Entonces Ustedes entran A la página web De ASFI Y pinchan en Intermediación financiera Dentro de intermediación financiera Buscamos En publicaciones Tienen varias secciones Aquí van a encontrar Varias cosas interesantes ¿No? Pero Respecto al tema De la gestión De riesgos financieros Y todo este marco teórico Vámonos a otras publicaciones institucionales Y Les recomiendo Este que está acá abajo Que son guías Para la gestión de riesgos Pinchan en ese documento Y tienen un libro ¿No? Que fue producido hace varios años Por la autoridad de supervisión En aquel momento se llamaba Superintendencia de bancos Que hace un resumen De todos los Tópicos generales Más importantes Para la gestión de riesgos En el marco Hasta lo que se tenía De Basilea II Recordando ¿No es cierto? Basilea II Es el marco Mundial Que se utiliza Para la gestión de riesgos La parte teórica Digamos Y corresponde A la normativa Que han adoptado Los países Más desarrollados Del mundo En este momento El G20 Si no me equivoco Es decir Las economías Las 20 más grandes Del mundo Al principio Eran 8 O 7 economías Más grandes En Basilea I Actualmente Están 20 o más Inclusive Vamos a ver En un momento Cuántas son Entonces El documento Basilea II Que es el que Se emitió El año 2004 Recogía Los avances Hasta ese entonces Es ya antiguo Por supuesto Sin embargo Gran parte De lo que está En este documento Sigue vigente Muchas cosas Se han modificado Pero La parte básica De la definición De riesgos Y su conceptualización Es la misma Entonces Este libro Resume Este avance Digamos Teórico Y toma Alguna otra Bibliografía Y la hace Bastante entendible Y simple Para alguien Que está Iniciándose En la gestión De riesgos Entonces Ustedes pueden ver Tópicos Interesantes Como El manejo De herramientas Estadísticas Inclusive La conceptualización De la responsabilidad Veíamos aquí Un organigrama Como esta Responsabilidad O la delegación De responsabilidad Dentro de la jerarquía De una empresa Entonces Es lo que les explica En este organigrama Y también Tienen ejercicios Estadísticos Para casos Prácticos Para todos los riesgos Tanto el de crédito El de mercado El operativo El de liquidez Y los conceptos También Como pueden ver Tiene En algunos lugares Fórmulas Explicadas Realmente De forma Muy sencilla Tal vez Esto vamos a utilizar En un momento Esta gráfica Vamos a dejarla Pendiente Tal vez La veremos En un momento Esta es una Primera aproximación Que yo les recomiendo Otra Segunda aproximación Si ustedes Ya digamos Han logrado Leer Esa bibliografía Y estudiarla Si desean Directamente Les doy el link Acá Copiamos este link Y lo vamos a insertar En el chat Del grupo A ver si encuentro Donde está el chat Acá está Les he pegado Les he pegado Ese link Para que puedan Entrar directamente A la página En el chat Del grupo ¿Listo? También Bueno Si quieren Profundizar Les decía Que podemos Irnos a otras Páginas Si ustedes Entran a la página Directamente De Basilea Del banco De pagos Internacionales En Vis.org Ingresan A comités Y asociaciones Y tenemos Acá Basel Committee On Banking Supervision Les recomendaría Pinchar En lo que es El marco De Basilea Basel Framework Ingresan Al Framework Y aquí Tienen Toda La Metodología La terminología El marco Teórico Empezamos Con las definiciones Y de alcance Que es el capital Cuáles son Los requerimientos De capital Basados En riesgo Por riesgo De crédito Riesgo De mercado Riesgo Operacional Ratio De apalancamiento Ratio De cobertura De liquidez El ESR En liquidez Ratio De financiamiento Neto Estable En liquidez También Grandes Exposiciones Requerimientos Marginales El proceso De revisión Supervisora Que es el pilar 2 Los requerimientos De exposición O de difusión De información Y los principios Básicos Para la Supervisión Efectiva Bancaria Este es el marco Más reconocido A nivel Internacional Para el tema Que nos ocupa La gestión De riesgos En el sistema Financiero Incluyendo Acá En parte Lo que es El mercado De valores Es más dura La lectura En este Punto Así que Digamos Requiere Un dominio Predilinar De los conceptos Que les di En el libro Hace un momento En este libro Y bueno Pues también Pueden En el ámbito Local También Nuestra normativa Incorpora Muchas definiciones Tanto de Basilea Principalmente Como de Otras fuentes Entonces Si es que Digamos No sé Es muy difícil La otra parte Porque solamente Está en inglés El marco de Basilea Que les acabo De mostrar Solo lo tenemos En inglés No existe El marco Completo Traducido Aunque los Documentos Parte por parte Algunos Si tienen Traducción En español Porque esto Se ha formado Como resultado De muchos Documentos Que se han ido Difundiendo A nivel Mundial Y han sido Discutidos También No solamente Por supervisores Sino también Por bancos Con presencia Internacional Y otro tipo De organismos Es una Recopilación De muchísimos Documentos 500 o más Documentos Muchos de estos Si tienen Traducción Pero no todos Entonces Algunas partes Estas veces Las puedan Encontrar Digamos En la misma Página Acá del Comité De Basilea Pero Si les es Digamos Complejo También Yo encuentro Muy útil Más bien Interiorizarse En la Reglamentación Local Entonces Ingresamos Igualmente Intermediación Financiera Y tenemos La normativa La normativa En intermediación También hay Lo mismo En el mercado De valores Y pinchamos En lo que es Tanto el manual De cuentas Como la recopilación De normas Tal vez Más intuitiva La recopilación De normas De servicios Financieros Pinchamos Ahí E ingresamos A la recopilación A los que Tal vez Muchos de ustedes Ya manejan Esto Y lo conocen Entonces Está dividido Inclusive Por temas Riesgos Riesgo de crédito Liquidez Mercado Operativo Y gestión Patrimonial Entonces Los conceptos Importantes Están acá También Es obvio Que Por ser Una normativa No es Como un libro Es decir No es No es tan fácil Y directo De comprender Ahora Existen Otros libros ¿No es cierto? Que uno puede adquirir En el mercado Generalmente Tienen un precio Elevado Hay pocos En español La verdad He encontrado En internet Bastante bibliografía En inglés ¿No? Pero Por temas De derecho De autor Obviamente No es posible Compartir ¿No es cierto? Esta bibliografía Pero si hay Esta Mucha de esta Está disponible En internet De forma gratuita Entonces también Pueden buscar Pero igual Está la mayor parte En español Así que La más útil Que yo he encontrado Es ese libro Que les he He mostrado Hace un momento Este de las guías De gestión De riesgos ¿No? Es la más útil La más fácil Sencilla Que ustedes pueden acceder De forma directa ¿No? ¿No? Y después Bueno Pueden hacer el paso A los otros A los otros documentos La ley de servicios Financieros También es un documento Relevante Que sirve De referencia Que nos puede servir De referencia Para conocer A más Cabalidad Cómo está funcionando El ámbito financiero Pero igualmente Al ser una ley No necesariamente Es didáctico ¿No? ¿Cierto? No está ordenado De tal forma Que uno pueda entender Exactamente Cómo se relaciona O encadena Los conceptos ¿No? Entonces Yo preferiría Recomendarles Este texto ¿No? Esto que te podría comentar En este momento Ahora Si quieres una lista De bibliografía De libros La tengo A ver Les voy a mostrar Solamente a modo de ejemplo No les puedo compartir Pero les voy a Les voy a dar La bibliografía misma Para que Para que lo tengan En presente Bueno Es algo que Se lo va Generando A veces Durante mucho Mucho tiempo Entonces Por ejemplo Depende del tema Acá les voy a mostrar La bibliografía Por ejemplo Que yo tengo Disponible Para riesgo De crédito Entonces Existen libros Bastante antiguos Que son muy buenos Desde Los libros De Altman Relacionados Con los puntajes Z Que les permiten Hacer modelos De scoring Entonces Les doy ahí Una bibliografía Que es digamos Muy conocida Modelos Z Es un paper Realmente Muy famoso Voy a Compartirles Esa pantalla Acá No les estaba Mostrando Entonces Este es el paper Está cargándolo Entonces Lo pueden descargar Libremente En el J Store Entonces Es un paper Antiguo Muy interesante Sobre El modelamiento De riesgo De crédito Entonces Otro documento Relevante A nivel Digamos Internacional Ha sido El Risk Metrics Elaborado Por el grupo Financiero De los JP Morgan A nivel Internacional Son muy conocidos En este banco Internacional Que realmente Que realmente Sus metodologías Han servido De base Para poder Generar Documentos Como el de Basilea Mismo Entonces Este documento Risk Metrics De JP Morgan Que también Lo pueden encontrar En internet Fíjense Fíjense cuántas Páginas Tiene 296 Y es Un compendio Muy exhaustivo De la aplicación De metodologías Para riesgo De crédito Empezando Del concepto De valor En riesgo Obviamente Todo tiene Una conceptualización Matemática Por supuesto Y bueno Está también En inglés Como les dije La bibliografía Por lo general Está en inglés Ahora en libros Más modernos A ver Yo les recomiendo Alguno Que lo he conseguido A ver Si es que Tengo Alguno Aquí en español Bueno La verdad No No tengo Libros En español Pero por ejemplo Este Interesante Gestión De riesgo De crédito Pricing Measurement And Modeling Es decir Establecer Precios Mediciones Y modulamiento Entonces Muchos de estos libros Tienen bastante Matemática Entonces Pero son muy útiles Tienen curvas Distribuciones Bueno Es mucha La bibliografía Que te podría citar Entonces Pero yo Te recomendaría Empezar Nomás Por el libro De gestión De riesgos Que Que les había mostrado Al cual Me voy a dirigir En este momento Y a ver Vamos a tocar Aquí un poquito La conceptualización De lo que es El valor En riesgo Y la gestión De los riesgos Porque estos Se repiten Toditos Los riesgos ¿Listo? Acá tenemos Una gráfica Es una distribución Probabilística Que rescata Que rescata Los elementos Más importantes De la gestión De riesgos Está dentro De lo que se conoce Como la metodología Del valor En riesgo Y Lo que muestra Es Que Para la ocurrencia De cualquier riesgo Existe una probabilidad Hay una distribución De probabilidades Acá tenemos Una distribución De probabilidades Para riesgo De crédito En el eje De las X En el eje De las abscisas Donde estoy moviendo El ratón El mouse El puntero Tenemos La cantidad De pérdidas Que se podría generar Entonces Como ustedes pueden ver Si la pérdida Es pequeña La probabilidad De que haya Pocas pérdidas Según esta gráfica Es pequeña También A medida Que la pérdida Es más grande La probabilidad También se incrementa Fíjense Es más grande La probabilidad Pero a medida Que la pérdida Es más grande La probabilidad De que perdamos Mucho dinero Es cada vez Más pequeña Que esta otra región Entonces ¿Qué quiere decir eso? Cuando una entidad Se dedica A prestar dinero La probabilidad De que pierda El dinero prestado En su totalidad Es decir Que pierda Una gran cantidad Como acá Es muy pequeña No es muy probable La probabilidad De que pierda Muy poco En esta gráfica Tampoco es muy probable La probabilidad Que pierda Algo intermedio Ni poco Ni mucho Tiene la mayor probabilidad En esta gráfica Claro que no es realista ¿No? Esto no es necesariamente así Vamos a ver ahorita En el internet Una gráfica Un poco más realista De lo que ocurre En el riesgo De crédito Entonces Al promedio Al promedio De esto De este De este comportamiento Se lo denomina Pérdida esperada Es la pérdida Que esperaría Tener un negocio O un banco Por hacer negocio De intermediar recursos Cada prestatario Tiene una probabilidad De que no me pague El dinero En conjunto De todos los prestatarios Hay un promedio Que no voy a recibir Es seguro eso Entonces Como ya sé Que hay una parte Que no me van a pagar Con seguridad Debo tener una reserva Un indicador proxy De esto De cuánto es Lo que no me van a pagar Es el índice de mora Alguno de ustedes Recuerda Cuánto es Aproximadamente El índice de mora En nuestro sistema financiero Actualmente Más o menos A cuánto alcanza Nadie recuerda O en sus propias entidades Más o menos Cuánto va El índice de mora Menor al 2% Licenciado Eso es ¿Cómo te llamas? Lalo Losa Licenciado Lalo Muy bien Menor al 2% Tienes toda la razón Está en 1,5% Al cierre del 2020 Entonces Quiere decir Que por cada 100 bolivianos Que presta Una entidad Solamente Dos bolivianos Posiblemente Los pierda 98% 98% Los va a recuperar Esa pérdida Esa pérdida esperada Debe ser cubierta La pérdida La pérdida puede ser Mayor a 2% Del total Por darles un número 5% Alguna vez La mora en Bolivia Llegó inclusive A casi el 20% Entonces puede estar Por debajo O por encima Del promedio Cuando está Por debajo O igual Le sirven Las previsiones Entonces por definición Las previsiones Protegen a la entidad En una primera etapa Cuando el negocio Todavía está en marcha Y está funcionando bien El tema de las previsiones Y las pérdidas Todo va sobre ruedas Digamos Pero cuando empiezan A haber problemas Mucho más fuertes Y las pérdidas Superan este 2% El promedio Observado en los años Entonces Tiene que haber Otro colchón Que le proteja A la entidad Este otro colchón Se denomina Pérdida Inesperada Es la pérdida Inesperada Que en esta gráfica Está como muestra Está cubierta Con el capital Entonces se despide A las entidades Capital mínimo Capital regulatorio Aportes a los socios Para que si La pérdida Supera el promedio Entonces no se perjudique A los depositantes Los que pierdan Su plata Primero Sean los dueños De las entidades Financieras Entonces para eso Sirve la pérdida Inesperada Que está cubierta Con capital Pero obviamente No La entidad No va a coberturar Todo el riesgo Va a haber un momento En el cual La pérdida Es tan grande Que ni con previsiones Ni con capital Le va a alcanzar Entonces va a llegar A esta parte Que está de color rojo Cuando pierde Muchísimo Entonces en esta porción Y ahora la entidad Ha agotado Todas sus previsiones Ha agotado Todo su capital Y entonces Los depositantes Van a perder Su dinero Entonces ¿Hasta dónde Debe coberturar La entidad El riesgo Con la parte De previsión Y capital En el marco De Basilea Debería llegar A coberturar Al menos Un 99.9% De riesgo Lo que equivale Decir Que una vez Cada mil años Imagínese ese número Una vez Cada mil años Una entidad financiera Quedaría totalmente Al descubierto Pasando las pérdidas No solamente Su propio patrimonio Y previsiones Sino llegando Hasta el mismo A los mismos Depositantes Ellos perderían Entonces Debería cubrir Por eso Dice acá Hasta el 99.9% Y es la región roja Que se llama Región de pérdida No cubierta Y con un nivel De confianza Definido El nivel de confianza Es del 99.9% Es decir Deben cubrir Casi todo el riesgo Y ese casi todo En la experiencia Ha mostrado Que Estar asociado Con tener un capital En el marco De Basilea Del 8% De los activos Ponderados Por riesgo En Bolivia Pedimos más La ley De servicios Financieros Dice que El capital Mínimo Que se debe Pedir a las entidades Para cubrir Sus riesgos No es del 8% Sino del 10% Entonces hay una mayor Cobertura Y protección A nivel De entidades Hacia sus depositantes No sé si se ha entendido Esta parte De la conceptualización De la pérdida Esperada O inesperada O si tienen alguna Pregunta al respecto ¿Entiende todo? ¿Está claro? Tal vez ya lo vieron En algún otro módulo En este curso ¿No es cierto? ¿O no? Licenciado Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo está? Licenciado La consulta ¿Cómo asistir En alguna Alguna Estimación De a cuánto Podría llegar El nivel De mora En las entidades Financieras Posterior a esta De a estos 6 meses Digamos Del periodo De gracia Porque entiendo Que bueno Hasta El cierre De 2020 Bueno Ese indicador Es un poquito Falso ¿No? Por el hecho De que se han diferido Los créditos Y bueno No muestra La situación real Digamos De los créditos ¿No? ¿Cómo te llamas? Perdón Horacio Horacio Ah Horacio Ya Horacio Bien Mira En realidad Yo no les puedo comentar Estimaciones Que tenga ASFIP Porque ese es un tema Interno De la institución ¿No? Lo que si les puedo decir Es que En el pasado El índice de mora Llegó a niveles Bastante elevados En crisis financieras De nuestro país ¿No? Como no sé Si habíamos visto La clase anterior Si Vamos a ingresar A Las presentaciones Del sistema financiero Las variables Las variables principales Entonces Acá les muestro Un evolutivo Está en la página web Como les había mostrado La clase anterior Fíjense Del índice de mora Durante muchos años En el sistema financiero Entonces Entonces El año 2005 Nada más Fíjense El índice de mora Llegaba Hasta el 10% Y en ese año Ya estábamos saliendo De una crisis Puesto que El índice de mora Al cual alcanzó Nuestra economía Fue cercano Al 20% El año 2001 Y 2002 Entonces Bastante Altos ¿No? Como una opinión Personal No necesariamente El índice de mora En esta coyuntura Debería incrementarse ¿No? Porque Existe la posibilidad De realizar Reprogramaciones Y refinanciamientos Entonces Este mecanismo Que se ha creado Recientemente Les abre la puerta A las entidades Para que Todas estas Operaciones Que Han sido diferidas Puedan Inclusive Ampliarse En el tiempo Evitando Que las cuotas Resulten Demasiado Pesadas Para los Prestatarios Si bien Es cierto Que mucha Gente Puede acceder A este Mecanismo Hay otro Grupo De personas Que tal vez No lo hagan Por diversas Razones Porque tal vez Su propio negocio Se ha destruido Y no Tienen otra Fuente De pago En este momento Tal vez Porque También Han muerto Las mismas Personas Que eran Las prestatarias No es cierto Entonces Y en este momento Ya no van a pagar Porque murieron Digamos Sin embargo En estos casos De muerte Existe un seguro Existen garantes No es cierto Entonces Tampoco considero Que sea Un tema Que genere Demasiado Riesgo A las entidades Siempre y cuando Avancen De forma Correcta Reprogramando Y trabajando Con sus prestatarios Acomodándose A las posibilidades De pago Que ellos van a tener Como podemos ver Por ejemplo En la economía Actual Ya la economía Se está Como levantando No estamos En una Situación En la cual Todavía estamos Con Con esta incertidumbre De hasta cuando Ocurrirá O estaremos Por decir En una cuarentena O algo así Porque en realidad No estamos Ni siquiera En cuarentenas Si existen Enfermos De hecho La curva De contagios Ya se ha ido Reduciendo En los últimos Meses No es cierto O no meses Días En las últimas Dos semanas Ya No es cierto Como ustedes saben Ya la segunda ola Prácticamente Está aparentemente Reduciéndose Y justamente Están llegando Compras importantes De vacunas Entonces Todos estos factores Pienso que van a ser Que el camino De aquí adelante Se haga un poco Más Llevadero De lo que teníamos El año pasado Que bueno Había bastante Incertidumbre Si bien todavía Hay incertidumbre Porque existen Ciertas mutaciones Del virus Que están causando Problemas En uno y otro País Hoy leía Que por ejemplo La mutación Británica Era creo Unas Ocho veces O veinte veces Creo más contagioso Que la cepa Original De coronavirus Que nació En China Y el 20% De las personas Se había contagiado Con este tipo De coronavirus En Europa Entonces Si bien hay Este tipo De cosas Todavía Pero también Los avances Están dando A un ritmo Acelerado Entonces Considero Que este año Va a ser Más bien Un año De recuperación Y Muchas personas Actualmente También ya Han emprendido La reactivación De sus actividades Económicas Muchas no Pero muchas Si Entonces En ese sentido Creo que Este trabajo Conjunto Que pueda hacer Las entidades Con sus propios Prestatarios Estableciendo Los mejores Cronogramas De pago Posibles Van a evitar Que el índice Demora Se eleve Demasiado Tal vez Incremente Si Cuanto Eso es algo Que es difícil Saberlo No tenemos En esta misma Forma De saberlo Más Que tal vez Las mismas Entidades Conozcan Cuál es la situación De sus clientes Directamente Pero Yo en lo personal Pienso que Es posible Que haya algún Incremento Pero no No ha de ser Digamos Algo catastrófico Que llegue a un Porcentaje de 20% Como ocurrió antes No creo que pase esto Más bien pienso que Si sube Va a ser En alguna magnitud Y se va a ir Corrigiendo esto Digamos Poco a poco Esa es mi perspectiva Horacio Respecto al tema Que me Que me consultaste No sé si tienen Alguna otra consulta Con relación a esta gestión De riesgo de crédito Hasta Buenas Buenas noches Licenciado Buenas noches ¿Quién participa? Perdón Kevin Vargas Es mi nombre Eh ¿Heden? No, perdón Kevin Kevin Vargas Ah, perdón Perdón Kevin Vargas Muy bien ¿Qué me dices Kevin? Una consulta Respecto a las Una línea de crédito Para operaciones Contingentes Digamos Con garantía Quirografaria Entonces En ese caso En ese tipo De operación Eh ¿Aumentaría La La previsión? Porque En caso de que Hay un incumplimiento Hay una ejecución ¿No? Directamente Entonces ¿Dónde entra Esto La previsión? ¿A cuál de las Previsiones Estaría entrando Este 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 tipo De operación Ya O sea Me dices Una operación Que no tiene Garantía real Sino solamente Esa sola firma ¿No ve? Sí Con garantía Quirografaria Y para operaciones Contingentes O sea Solamente para Emitir boletas De su garantía Ay 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 Para ese tipo Bueno Mira El tema De las garantías Y cómo Operan Este Este tipo De operaciones Les voy a compartir Aquí En el momento La página Bueno Estábamos Ahí Vamos a irnos Al reglamento El reglamento De previsiones Establece La forma En la cual Se tratan Las garantías Primero Que es la primera Pregunta A la cual Ya hemos hecho Referencia Cuando entramos A la recopilación De normas El riesgo De crédito Y Vamos a De evaluación Y calificación De cartera ¿No? En la sección De garantías Se especifica El tipo De garantías Permitidas Y para el tema De previsiones O sea Nos vamos Al régimen De previsiones Donde está El cuadro De requerimiento De previsiones Voy a ampliar Este cuadro Para que lo puedan Ver bien Se establece Un tratamiento De las garantías ¿No? Entonces Se puede En el caso De las garantías Hipotecarias Cuando existen Descontar Hasta el 50% Del valor De la garantía Hipotecaria También En el caso De garantías Autoliquidables El 100% De la garantía Autoliquidables ¿No? Entonces Cuando existe Una Garantía Quirografaria No hay Esta posibilidad De descontar El valor De la garantía Quirografaria ¿Por qué? Porque la garantía No está No está En este régimen De previsiones No tiene En realidad Una garantía Que le permita Hacer un descuento Para efectos De previsiones Entonces El valor total Por ese lado De la garantía Estaría inmerso ¿No? Y ahora Este tipo De operaciones Contingentes Las operaciones Contingentes Que es la segunda Parte que Me preguntaste Las operaciones Contingentes Como dice acá Aplican Este mismo Régimen De previsiones Para todo El saldo De crédito Directo Y contingente De sus prestatarios Debe aplicarse Este régimen De previsiones Cuando estén Asociados A uno De estos Tipos De crédito ¿No es cierto? Pero tú me estás Entiendo hablando De boletas De garantía Y ese tipo De instrumentos Que no están sujetos A este régimen De previsiones Por riesgo De crédito ¿No es cierto? Solamente Las que están Asociadas Con estas categorías De tipos De crédito Esa sería La situación ¿Cómo sería tu nombre? Kevin Kevin Vargas ¿No? Entonces El tratamiento De las garantías Es un tema Que Bueno Es justamente Un tema Independiente Del valor Que debe El prestatario A la entidad Financiera Entonces Tal vez Sería interesante Ver Cómo entra Esto En este marco Que habíamos Descrito Hace un momento Acá Cuando se estima La pérdida esperada Y dónde entran El cálculo De las previsiones Las garantías Para poder Encontrar Estas garantías El impacto De estas garantías Se las descuenta Primero Del valor Total Que tiene Como exposición El prestatario Con la entidad Financiera Una vez Que se descuentan Las garantías Recién se aplica El tema De las pérdidas Esperadas En este caso No existe Entonces Es al total Del crédito Tal vez Esto se puede Aclarar Un poco más Con el concepto De la pérdida Esperada La pérdida Esperada También se lo explica En este En este Acápite La pérdida Esperada Es igual A la Probabilidad De incumplimiento Por la pérdida Dada del incumplimiento Multiplicado Por la exposición Al momento Del incumplimiento Entonces A ver Vamos a hacer Un ejercicio Rápido En el Excel Les voy a mostrar Cómo se Cómo se abordaría Este tema Voy a compartir En la pantalla En el Excel Vamos a ampliarlo Y decimos Pérdida Esperada Es lo que tienen Que poner Como previsiones Las entidades Que es igual Al valor De las previsiones Lo que tienen Que tener Las entidades Para coberturar Es igual A la probabilidad De incumplimiento Multiplicado Por La pérdida Dada del incumplimiento El incumplimiento Por la exposición Por la exposición Al momento Del incumplimiento Esos tres factores Entonces La probabilidad Es un número Que está entre Cero y uno Entonces Qué probabilidad Existe De que un prestatario Incumpla El pago De su deuda Un prestatario Particular Vamos a poner Por dar un número Dos por ciento La pérdida Dado el incumplimiento Es el segundo Factor Aquí en la ecuación La pérdida Dado el incumplimiento Es la que considera La garantía Es decir Si es que Me deja de pagar Cuánto puedo recuperar Del crédito Con la garantía Ese es un porcentaje Digamos Que es una garantía Hipotecaria Como les dije Y se puede recuperar Y se puede recuperar El cincuenta por ciento Del valor del préstamo Si me deja de pagar Con la garantía Hipotecaria Y la exposición Que es cuánto Me debe La persona Y esto Si está en moneda Nacional O extranjera Digamos Es un crédito Por cincuenta mil Bolivianos Entonces Listo ¿No? ¿Cuál es la pérdida Esperada? La pérdida Esperada Es igual Al producto De estos tres Cinientos Esto es lo que Debería tener Debería Previsionarse La consulta Disculpe Licenciado Si Dígame Cuando hablamos De la probabilidad De incumplimiento El banco Lo calcula Por datos Históricos Por el tipo De crédito Imagino No Ahorita Ahorita te voy a explicar Ahorita te voy a explicar ¿Cuál es tu nombre? Fabricio Fabricio Perfecto Bien Fabricio Ahorita te voy a explicar Este tema De cómo calculan Las entidades Entonces Este es el valor Que debería Previsionarse Es decir El producto De cuánto Te debe El prestatario Cuánto Puedes Recuperar O cuánto Perderías Pero considerando Ya la garantía Como la garantía Te va a permitir Recuperar la mitad Entonces tu pérdida Va a ser del 50% No más Y cuál es la probabilidad De que no te pague 2% Entonces Eso es lo que debería Previsionarse Teóricamente ¿No? Las entidades Actualmente No determinan Ni No determinan La probabilidad ¿No es cierto? En realidad Esta probabilidad Un proxy De esta probabilidad Viene dado Ya en el reglamento En los coeficientes De previsión Entonces Les muestro Acá En la reglamentación Cómo está Esto de la probabilidad Las entidades Como les digo No calculan Ya se les dice Cuánto deberían Previsionar Entonces En el reglamento De previsiones Régimen de previsiones Ya le dicen A las entidades Usted aplique Estos porcentajes A prestatarios Calificados Como A Si es del sector Productivo Como si la probabilidad De que te pague Sería 0 De que no te pague Fuese 0 Si es al sector No productivo Como si fuera 0.25 Y así Tenemos Si el prestatario Tiene calificación B 2.5% Y aquí 5 Etcétera Si es en moneda Nacional Si es en moneda Extranjera Los coeficientes Son distintos Entonces Estos coeficientes Están rescatando De alguna forma Esa Esa medición De la probabilidad De que el prestatario No pague De prestatarios En función De su calificación Las calificaciones Van de la A Hasta la F ¿Cómo llega La entidad A Poner a un prestatario Su calificación? ¿Cómo le pone A B C De E O F? Depende Existen dos grupos De prestatarios A nivel general Prestatarios Que se califican De forma automática Y prestatarios Que se califican De forma manual O individual Los que se califican De forma automática ¿No es cierto? Se califican En función De los días De retraso De retraso En el pago De sus créditos Acá como ejemplo ¿No es cierto? Si un prestatario De microcrédito Como dice acá Del sector agropecuario Se retrasa en pagar Su crédito Respecto al día Que está establecido En su plan De pagos Pero no más De 20 días Es decir Hasta 20 días No más De 20 días Su calificación Es A No etcétera Entre 21 y 30 días Es B Entonces Aquí los criterios De calificación Están ligados A los días De retraso Que tengan En el pago De sus créditos Esos para los que Tienen calificación Automática Que es la mayoría Para un grupo Bien reducido De prestatarios Pero que son Grandes prestatarios En Bolivia Tenemos Muy poquitos Pero son muy grandes Prestatarios De tipo de crédito Empresarial Se llama Que son grandes Empresas O crédito Empresas De tamaño Mediano Que son pymes Pero calificadas Con criterio empresarial Por el tamaño De sus actividades No se considera Los días De retraso Si no Se considera Los flujos De efectivo O de caja Operativos Si es que Estos alcanzan O no alcanzan Para el pago Del capital E intereses De sus cuotas Y para ello Los analistas De las entidades Hacen un seguimiento Y un monitoreo Minucioso Y continuo A estos grandes Prestatarios Puesto que concentran Una grande Proporción Del riesgo De las entidades Entonces Volviendo a tu pregunta Ya aplicado A la normativa Local Estos coeficientes De previsiones Nos están midiendo Algo parecido A la probabilidad Las entidades No lo están calculando Directamente Lo tienen Un prestatario Ya que está Calificado En F Diríamos Que es un mal Prestatario Y que la probabilidad De que te pague Es cero Por lo tanto La probabilidad De que no pague Es 100% Es seguro Que no te va a pagar Eso te está diciendo Por lo tanto Tiene la entidad Financiera Que previsionar El 100% Una vez que aplican Esta tabla Que representa Esas probabilidades Considerando El tipo de garantía Ya pueden aplicar Descuentos Por el tipo de garantía Ya sean Estas garantías Hipotecarias O autoriquidables Si son hipotecarias Ya el reglamento Les dice El supuesto Es de que Podrán recuperar Como máximo El 50% Del valor De la garantía O el 50% Del valor Del crédito Si es una garantía Autoriquidable Podrían recuperar El 100% Del valor De la garantía Entonces Este Esa Conceptual Esa Esa aplicación Viene De la Conceptualización Porque esto Que les explico De la pérdida Esperada Es una Conceptualización Teórica Esto viene De los libros De teoría Financiera De como se calcula La pérdida Esperada Las funciones De distribución Etcétera Y en nuestro Reglamento Que aplica Un método Estándar Se llama Ya todo Está escrito En tablitas Las entidades No calculan Probabilidades De nada En otras Economías A nivel mundial Las minas Grandes Más que todo Que aplican Basilea A plenitud Tal vez Porque Bolivia No está obligada A aplicar Porque no somos De las economías Más grandes Del mundo De las que Si aplican A plenitud Muchas O algunas Implementan Se llama El método IRB Internal Based Risk Es decir En este tipo De metodologías Se deja Que las mismas Entidades Calculen Algunos parámetros Al menos Como por ejemplo La probabilidad O la pérdida Dado el incumplimiento En función De la garantía Es decir No necesariamente Una garantía Hipotecaria Solamente te va a permitir Recuperar el 50% Tal vez Podrías recuperar Más Del 50 O menos Del 50 Entonces Las entidades En esos países Pueden hacer Este tipo De cálculos Inclusive Hacen cálculos De cuál sería El valor De la exposición En el momento De incumplimiento Teórico Del prestatario En Bolivia Es factible Esto Pero no está Normado Todavía Si ustedes Si nos remitimos A la ley De servicios Financieros Voy a dejar Que se abra Un momento Les voy a comentar Antes En la ley De servicios Financieros Abre la posibilidad De que las entidades Hagan sus propios Modelos Y hagan El cálculo De estos parámetros Pero como Todavía Esto no ha sido O no es parte Digamos De la De la De la Regulación No se está Haciendo A ver Vamos a ir A la ley De servicios Financieros Tengo acá Una copia Y Bajo Me imagino Bueno Tiene que estar En el tema De modelos Internos A ver Eso es Modelos Uso de metodologías Estándar Fíjense Artículo 36 Y modelos Internos Dice La autoridad De supervisión Del sistema Financiero ASFI Determinará Las metodologías Para la gestión Integral De los distintos Tipos de riesgos Que deberán cumplir Las entidades Financieras Así como Los requerimientos De previsión Y capital Justo lo que les hablo Que correspondan Para su cobertura Las entidades Financieras Podrán desarrollar Modelos internos Para la gestión De sus riesgos Con base En sanas prácticas De aceptación Internacional Estos modelos Podrán aplicarse Para el cálculo De requerimientos De previsiones Y de capital Por las exposiciones A riesgo Únicamente Con la autorización De la autoridad De supervisión Del sistema Financiero ASFI Con base En los requisitos Y condiciones Establecidos En la normativa Emitida al efecto Pero todavía No existe Esa normativa Así que No se está aplicando No sé si con eso He respondido A tu pregunta O tienes Alguna otra duda Más Fabricio ¿No? De mí está bien Pero Tengo una consulta Cuando un prestatario Es nuevo Digamos que ya Teniendo Un crédito En otra Entidad Estos días Que son La probabilidad De impago No me acuerdo El nombre Muy bien ¿Se calculan Por ese Dato histórico Que se generan En los buros De información? En los días De retraso Dices En los días Demora Sí, sí Exacto Para el cálculo De la probabilidad De que no pague De acuerdo Como te digo En la normativa No se habla De probabilidades En la normativa Directamente son Los coeficientes De previsiones Yo lo que Les estoy Explicando Es cómo Asociar Ese Ese marco De la Teórico Internacional Con nuestra Normativa Estándar En la normativa Cuando tú lees Aquí no habla En ningún momento De probabilidades Pero eso Tienes que Darte cuenta Cuando Cuando lo vas Digamos Analizando Y viendo El marco Teórico En realidad Estas son Similares A las probabilidades Porque es el coeficiente Que se utiliza Para calcular Las previsiones Lo que hace La entidad Es multiplicar Uno de estos valores En función Del tipo De crédito Y en función De la calificación Multiplica Por Descontando El valor De la garantía Ese 50% Y lo multiplica Por el valor Total Del crédito Ahora tu pregunta Es como tiene La entidad Estos valores De días mora De retraso Con su propia Información La entidad Financiera No es cierto A su prestatario Cuando Cuando le otorga El crédito Le da Su plan De pagos En su plan De pagos Está muy bien Detallado Cuando debe Pagar Cada cuota Entonces En el plan De pagos Le van a decir Tus cuotas Son El día 5 De cada mes Entonces La entidad Financiera Espera El día 5 Y el prestatario No se ha parecido A pagarle Entonces Como no le ha pagado El prestatario Los días Que están pasando A partir de ese día Que era su día De pago Se van contabilizando Y la entidad Los registra Es decir El prestatario Se aparece Por darles un día El día 10 5 días después La entidad Los registra Eso Entonces La entidad Registra Cuantos días Se ha trazado 5 días Por lo tanto Si tenía Un crédito Vamos a Uno más 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 estricto Como por ejemplo Este Microcréditos Y Créditos de consumo En general Que se atrasen Hasta 5 días Es decir No mayor a 5 días La entidad Financiera Ya le pone La nota Es calificado A ¿Por qué? Porque no se ha trazado Más de 5 días Si se hubiera Trazado 6 días En ir a la entidad Y pagarle su crédito Se hubiera trazado 6 días Entonces En ese caso El prestatario Estaría Calificado B Y así Sucesivamente Esas calificaciones Las pone La misma entidad A sus prestatarios Eso es lo que hace Cada entidad No necesita Preguntarle al Buró ¿Cuándo utiliza El Buró de Información De la Entidad Cuando por ejemplo Quiere hacer Una nueva Otorgación De un crédito Y Quiere conocer El historial De este prestatario Porque no necesariamente Solo ha sido Prestatario De esta entidad Sino de cualquier Otra entidad Del sistema Entonces El Buró de Información Le va a dar El historial De calificaciones De cómo Se ha comportado Ese prestatario En otros préstamos En otras entidades Financieras O en la misma Entidad financiera Donde está solicitando Su crédito Efectivamente En ese caso Cuando es un crédito Nuevo Que creo que Eso te referías Si el Buró de Información Tiene el dato De qué calificaciones Tuvo el prestatario En la historia No sé si con eso Ha quedado más claro El tema Sí En realidad Me refería A eso Excelente Entonces Con eso Ya estamos Creo con la duda Absuelta Bien No sé si tienen Alguna otra Pregunta Respecto a este Punto Licenciado Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Bueno Rubén Rodrigo Luján Muy bien Rubén ¿Qué ¿Qué me dice? Licencia Quería hacerle una consulta Hace rato hablábamos De la mora ¿Verdad? Y veíamos Que las entidades financieras También la forma De ver En los casos De fallecidos Y demás Cosas de que La mora No se No se Acrescente En ese sentido ¿Qué pasa ¿Qué pasa con los Por ejemplo Clientes Que han fallecido? Y obviamente Existe un seguro De desgravamen Pero el seguro De desgravamen Establece Que para que Coberture El saldo capital Que puede tener El cliente Las primas Deben ser pagadas Cota a cota ¿No ve? Que van Asociadas a la Cota de cada cliente Pero existió Un diferimiento De varios meses Que obviamente Los clientes No estaban dispuestos O no tenían La necesidad O la obligación De cancelar Entonces ¿Qué pasa Con los clientes Que están en esa Disyuntiva De que Por ejemplo Pudieron haber fallecido Pero La aseguradora No quiere cubrir Porque las primas No han sido canceladas Entonces ¿La ASFI Tiene tuición Para intervenir En esta Disyuntiva Entre la institución Financiera Y La empresa Aseguradora Para llegar A algún tipo De acuerdo O determinación O no No puede meterse Y es algo Que tienen que No sé Conciliar Bilateralmente Entre las dos Instituciones Esa era mi consulta Licenciado Excelente Rodrigo Rubén Rodrigo Mira ASFI Solamente Regula Al mercado De intermediación Los seguros Los está Contratando En realidad El prestatario No el banco O la entidad Cualquiera Que sea De intermediación Banco Cooperativa Etcétera Entonces Los seguros Cobertura A la persona No al banco En ese entendido El banco ¿Qué es lo que hace Cuando cobra Los seguros? No los cobra Para el mismo banco El banco Cobra A los prestatarios Los seguros Y este dinero Es transferido En forma de primas A las aseguradoras Entonces Tengo entendido Y este es un tema Que si está en competencia De una autoridad Que es la autoridad De pensiones Y seguros Tengo entendido Por todo lo que Podemos ver Y se ha visto En la prensa ¿No es cierto? También Que el tema De los seguros Tiene una misma Aplicatividad Que el tema Del diferimiento De créditos Es decir Que aunque Las personas No han pagado Seguro Durante el tiempo Del diferimiento Lo van a pagar Al final ¿No es cierto? Así como los créditos Todos los créditos Que no han sido Cancelados Durante El tiempo Del diferimiento Esas cuotas Se las va a pagar Al final Sin ningún tipo De recargos Ni pagos adicionales En el tema De los seguros Ocurriría lo mismo ¿No? Es decir Todos los seguros Que no se han pagado El año 2020 Se van a cancelar Al final Del crédito Tal cual Ocurre en intermediación Esto para No generar Me imagino Más confusión También Porque Tendrías varios Mecanismos Operando Simultáneamente Y en el tema De las coberturas Por lo que se ha dicho También Las coberturas Se mantienen Es decir Aun cuando no se hayan pagado En el tiempo Del diferimiento Y el prestatario Haya muerto Considerando Que las cuotas Se han de pagar De cual forma O se va a acceder Al pago A través De los De los garantes La cobertura Se tendría Que mantener Del seguro O de las garantías La cobertura Tendría que mantener Sin embargo Al ser este Un tema Que escapa Digamos De las competencias De ASFI Si están En el campo De las competencias De la autoridad De pensiones Y seguros Entonces Tengo entendido Que esta autoridad Si ha hecho Esta instrucción A sus entidades Reguladas Entonces Eso Lo hemos podido ver Por varias Notas de prensa Y videos Que aparecen De las autoridades Respectivas Y Esta forma De que estaría operando Es al menos Lo que se conoce Ahora casos Particulares Donde No he escuchado Reclamos así Donde diga Un prestatario No me ha coberturado El seguro Por el tema Del diferimiento No he escuchado Ese tipo De reclamos Que seguramente En algún momento Van a aparecer Especialmente Cuando vayan Ya conociéndose Situaciones particulares En este proceso En el cual De los seis meses Se está haciendo La El periodo de gracia Y el periodo De prórroga ¿No es cierto? Está establecido La normativa Pero estimo Que no No va a ser Un gran problema ¿No? Porque tendría Que operar De la misma manera Por lo que Han hablado Las autoridades Esto debería Seguir Ese mismo camino Ese mismo camino Ese mismo camino No perder La cobertura Que en realidad Es protección Para el prestatario Más que para La entidad financiera Indirectamente Para la entidad Porque Recuperar el dinero También del préstamo Es algo que Que le conviene A la entidad No entrar En temas legales Que igual Generan gastos Y deterioran Sus indicadores Financieros Es lo que Te podría comentar Al respecto Rubén Muchas gracias Señor licenciado Queda muy claro No tienes por qué No sé si hay Alguna consulta Adicional Sobre estos temas Antes de continuar Tengo ¿Cómo te llamas? Perdón Otra vez Lalo Lalo Losa Ah Lalo Otra vez Otra vez ¿Cómo estás Lalo? A ver Tengo una No sé si no me puede Aclarar Sobre este tema De las previsiones Por contagio Eso Bueno Tengo entendido Que si una Si un cliente En una entidad X Está pagando Puntual Y en otra Entidad No está pagando Puntual Y tiene otra Calificación Puede ser BC Tengo entendido Que lo Por contagio También Previsiona Ese crédito Que está pagando Puntual ¿Eso es cierto? En realidad Las calificaciones Se hacen A nivel Prestatario Es lo que establece La normativa No va A nivel Operación ¿No ve? Entonces Cuando hablamos Primero en un marco De una misma Entidad financiera Cuando reporta Las calificaciones De sus propios Prestatarios Algunos de sus Prestatarios Podrían tener Dos o más Operaciones Por ejemplo Una persona Podría tener Un crédito De consumo Y al mismo Tiempo Tener un crédito De vivienda Entonces No va a reportarle La misma Calificaciones Diferentes En los dos Casos Es decir Para vivienda Tal vez es Un crédito Calificado A Pero para consumo Es un crédito Calificado E O F No va a pasar Porque de hecho Cuando se hace El reporte La calificación Va a nivel Prestatario No a nivel Operación Después se desglosa A nivel Operación Entonces Lo que va a ocurrir Es que al interior De la misma Entidad Va a haber Este efecto Que mencionas Contagio Porque sus Prestatarios Van a tener Una misma Calificación ¿Por qué ocurre Esto? Porque En realidad Esto más prudente Desde el punto De vista Del riesgo Ya el hecho De que una operación No se esté pagando Y tenga retrasos Ya te está Dictando Un indicador De que ese Prestatario Tiene problemas Entonces Aun cuando haya Alcanzado Tiempo Para que pueda Pagar sus créditos Puntualmente En el otro Tipo de crédito Entonces No va a ser Posible ¿No es cierto? Para Para la entidad Mantener esa Calificación Porque tiene que ser Prudente Sin embargo ¿No es cierto? Sin embargo Cuando es Entre varias Entidades Eso podría No ser Necesariamente Así Hasta donde Recuerdo Hay una parte De la normativa No lo tengo presente Ahorita Les voy a mostrar Mañana Es una pregunta Así que está Pero no sé En qué artículo Exactamente Ahorita Para los chiquititos Es posible Esto Es decir Que una entidad Les ponga Una calificación Y otra entidad Les ponga otra Y no haya ese contagio Pero para préstamos Más grandes Básicamente Los calificados Con criterio empresarial No Si hay ese contagio Tiene que asumirse La peor calificación Del sistema financiero Sin embargo Eso les voy a Por favor Mostrar el día De mañana Voy a Estoy tomando nota De la De la pregunta Que me acabas De hacer El efecto contagio De las calificaciones Entre entidades Sin embargo Sin embargo Si la entidad De todas formas Desea hacer Esta degradación En función De su evaluación Podría hacerlo Por temas De prudencia No está impedida De hacerlo Si es que En una entidad Ya no está pagando Por ejemplo Podría degradar La calificación De su prestatario Pero de todas formas Eso los voy a Por favor A aclarar El día de mañana Les voy a pedir Un minutito Nada más Una llamada Bueno Tengo en este momento Por favor Un minuto Treinta segundos Gracias Gracias Bien Entonces bueno Estábamos hablando Del tema Del contagio Y bueno El día de mañana Vamos a ver El artículo Específico En el reglamento De evaluación Y calificación Que habla Este tema Entre entidades Porque cuando es De la misma entidad En el mismo reporte De las De envío de información De la SIC De la central De información De crédito No les permite Poner Diversas calificaciones Para un mismo Prestatario El prestatario Tiene una única Calificación En el interior De la entidad Bien No sé si tienen Alguna otra duda Licenciado Buenas noches Buenas noches ¿Cómo es tu nombre? Wilder Miranda Wilder ¿Qué dices? Licenciado Una consulta Justamente hablando Sobre eso De las calificaciones Un ejemplo Si una entidad O si un cliente En una entidad X Tiene una Calificación Está castigado Ya Y En la entidad Y El cliente Solicita una Reprogramación ¿Se puede Realizar La misma? Si Tiene una Reprogramación Pero está Castigado En otra Entidad Otra entidad Bueno Eso va a depender Del análisis Que haga La entidad Financiera Del riesgo Que representa Mucho va a depender De cuándo Ha sido La operación Castigada Y De si La operación Que quieren Reprogramar Ha sido Diferida O no Porque También Hay que ponerse A pensar Que si no Se hace La Reprogramación También Reduce Las posibilidades De recuperar El crédito ¿No? Y dado Que todos Los prestatarios Han accedido Al Difer Perdón Dado Que los prestatarios Que han accedido Al diferimiento Tienen El beneficio Del periodo De gracia Por supuesto Que puede Otorgarse Una Reprogramación Todos Los que han accedido Al diferimiento Tienen El beneficio Del periodo De gracia Entonces También Tendrían Que ser Indirectamente Reprogramados O Refinanciados Refinanciar Es un tema Aparte La entidad Financiera Ya es posible Que no quiera Otorgar Un refinanciamiento A este tipo De prestatarios Pero el tema De la reprogramación No le veo Ningún impedimiento ¿No? Porque Si no lo hace De todas formas Va a tener que asumir Mucho más riesgo Porque va a tener Que asumir La pérdida O va a tener Que ver Los mecanismos De su recuperación Y si Dependiendo Del tipo De garantías Que tenga Si no tiene Una garantía Real Por ejemplo Podría tener Mayores dificultades ¿No? Pero no está impedido Podría ser Una reprogramación En especial De estos créditos Que han sido Diferidos Pero En el Eso De que El cliente O Perdón En el flujo De caja ¿Cómo se tendría Que contemplar El castigo Que tiene La otra entidad? En realidad No va O sea No debería Contemplar No te entiendo Porque si está Castigada En otra entidad Habría que ver Si es que Tiene algún Tipo de garantía Y la va a ejecutar O no la va a ejecutar Al final No tiene garantía Tal vez no pague Nada No sé mucho Cómo Estás viendo El tema Del flujo de caja En realidad Lo que sucede Es que En esa entidad Tienen la garantía Hipotecaria De un inmueble En la entidad Y Tiene otra garantía Hipotecaria De otro inmueble Entonces Para hacer Una reprogramación Tengo entendido Que Los clientes Tendrían que Estar por lo menos Con calificación A O tratar de Vigentarlo Para que se pueda Hacer una reprogramación Eso es Tanto de Deudas directas Como indirectas Entonces Es correcto Es correcto Es correcto Pero en el tema De los diferimientos Muchos de estos esquemas Ya no se están Aplicando así ¿No es cierto? Porque El tema de la pandemia Ha sido realmente Algo que Ha cambiado Muchas cosas Como hemos visto Inclusive Las operaciones Refinanciadas Ya no son Lo que eran Anteriormente Ya no es ese mismo Tipo de refinanciamiento Donde moría la operación Sino se mantiene Entonces Para todos estos casos La reprogramación Es factible De hecho Justamente por el tema De la pandemia No es No es tan cerrado Obviamente Está sujeto A un análisis De la entidad Estimaciones nuevas Inclusive Debería tomar en cuenta Los flujos futuros Que puede tener El prestatario ¿No? Pero También hay que ponerse Digamos aquí En el tema De que Si no hace La reprogramación No va a recuperar El crédito O si lo va a recuperar Va a tener que Adjudicarse Algunos bienes Y no sabemos Al final Si va a poder Recuperar El valor total Porque No se sabe Al final Cuál va a ser De evolución De los precios De los inmuebles En el tiempo No sabemos Si las valoraciones Hechas Han sido correctas Y va a poder Recuperar Una cantidad Importante De crédito Entonces Son factores Que tienen que ser Sopesados Pero hasta donde Se ha visto Básicamente Todos los créditos Diferidos Deberían acceder A reprogramaciones Es diferente El esquema actual De lo que ha estado Operando Anteriormente O sea Es bastante Diferente El tema De la pandemia Ha cambiado Esta forma De operar Anterior Gracias Licenciado Y en el tema De los dependientes Si un dependiente Viene ahora Y le dice Bueno Igual Quiere acceder Pero presenta Su boleta De pago Y no Tiene deterioro En sus pagos O en sus cobros Mejor dicho De sueldo Podemos A gubernero Y bueno Ahora quiere Entrar También En el periodo De gracia Y a eso No tiene Que se llama No se le podría Rechazar No es cierto Porque en realidad El beneficio De la reprogramación No discrimina Por tipos De prestatarios No dice Prestatarios Que tengan En este momento Un flujo No deberían Acceder A las reprogramaciones Como la pregunta Que me hacía Al principio No sé quién era Pero me decían ¿Qué pasa con ese prestatario Que quiere comprarse Una casa Mejor Digamos Ahora Y quiere refinanciar Su crédito Entonces Técnicamente O sea No está No está prohibido Puede acceder No se le podría cerrar No está cerrado A nadie El tema De la reprogramación Y refinanciamiento En este caso Debería ser sujeto De evaluación De la entidad Y no habría Una razón Para rechazarle Directamente ¿No? Aunque dicen Bueno también Hay otros casos Donde han mejorado Inclusive Su 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 situación Pero igual Están solicitando Y bueno Lo que te había entendido Por ejemplo Otras entidades Está Han publicado ¿No? Sus requisitos Y dicen Que tienen que Demostrar Deterior Para que puedan Acceder A una reprogramación Por financiamiento Bueno Como te digo Esto va a depender Del análisis Que haga la entidad Pero de forma Digamos General La normativa No cierra La posibilidad De reprogramar O refinanciar A un prestatario Por más De que haya Incrementado Su nivel O su capacidad De pago Actualmente Respecto A lo que tenía Antes Entonces No está cerrado Entonces Seguramente Que Bueno Algunas entidades Pueden optar Al tema Como tú dices No aceptar Ese tipo De operaciones Pero también Se exponen A que el prestatario Presente un reclamo A la misma entidad Y si no está satisfecha En un reclamo En segunda instancia Y al no haber Un motivo Real Bueno Pues la entidad Podría Tener Algunos problemas ¿No es cierto? Es decir Ahorita el reglamento No está cerrado No dice A estos prestatarios Les puedes reprogramar Y a estos prestatarios No les puedes reprogramar No dice eso La normativa De hecho A la misma entidad Financiera Le conviene reprogramar ¿Por qué? Porque ustedes saben Que mientras más largo Sea el crédito En el tiempo Aun cuando se mantenga La tasa de interés En el mismo nivel inicial El interés total Que va a generar La entidad Por esa operación Es superior Mientras que si La entidad Recupera el crédito Rápidamente Va a tener que Invertir recursos Al contratar Nuevas operaciones Porque acaba de pagar Va a tener el recurso En su poder Y tiene que utilizar Oficiales de crédito Para hacer nuevas colocaciones Eso incrementa Su costo operativo También Es decir Yo veo también Que las entidades Podrían No más Hacer Las reprogramaciones Al final También es un tema Que les beneficia A las entidades No veo Por qué no Hacer la reprogramación Claro que Ahí tendrán que medir También cuánto tiempo Podrían reprogramar La normativa Dice Reprogramenles A 10 años 15 años O 20 años Dice que pueden Acceder a una reprogramación Entonces Ese es un tema Ya interno De la entidad Que deberá medirlo ¿No es cierto? Pero Pero al fin y al cabo Creo que hay un punto En el cual podría ser conveniente A la entidad Generar ingresos Por un mayor periodo Sin la necesidad De colocar más créditos Ese es el tema Es lo que te podría comentar En este momento A ver Tengo un tema Inmediatamente Que atender Espéreme Por favor Un minutito ¡Gracias! Muy bien Ahora sí Vamos a continuar Con el avance Si no, no vamos a poder acabar El material preparado ¿No? Vámonos entonces A las diapositivas Igual vamos a estar Respondiendo preguntas En el momento que sea Que sea Digamos Pertinente Bien Entonces Les comparto Las láminas Una vez más Acá está Bien Entonces Veíamos esta lámina De los riesgos ¿No es cierto? Y decíamos Que se gestiona El riesgo de crédito A través de capital Y previsiones El capital Relacionado con los activos Ponderados por riesgo Ayer lo veíamos Las previsiones Tenemos varios tipos De previsiones Previsiones Específicas Tenemos previsiones Genéricas Cíclicas Voluntarias Entonces Vamos a la siguiente lámina En el cálculo De las previsiones Específicas Como les había Estado explicando Existe una calificación Hemos hecho Inclusive un ejemplo Existe un cálculo De la cartera Computable Y la cartera Computable Es la que considera El efecto De las garantías Que también Lo hemos visto Y finalmente Se hace el cálculo De la previsión Requerida Como multiplicando La cartera Computable Con Por el valor Del coeficiente De previsiones Que vienen De la tabla Del reglamento Que vimos Hace un momento Entonces De esa forma Se determinan Las previsiones Criterios Para la calificación Como vimos Rápidamente Existen En función De los días De retraso Y también Los créditos Que están calificados De forma individual Los calificados De forma individual Son los créditos Empresariales Y PYME Que están al lado izquierdo Y los que están Calificados De forma Automática Los del lado derecho Los PYME Microgrito Consumo El microgrito Agropecuario Y de vivienda Los días De retraso Que se permiten Para ser calificados A Son menores A 5 días Menores a 20 Y menores a 30 Menores iguales A 30 días En todos los casos B etc Tenemos ahí Los rangos Que están establecidos En la normativa Y cuando son F en general Tienen que ser Mayores a 90 días Y en el caso De vivienda 360 días Para los créditos Calificados Como empresarial Y PYME Les dije Que el criterio básico Era el flujo Operativo Que tienen Flujo de caja Operativo O flujo de efectivo Operativo Si este alcanza Para cubrir Pago de capital Intereses Y cumplen El pago De sus cuotas De forma puntual Con una gestión Eficiente De la entidad Es A A medida que se van Atrasando levemente O solamente Alcanza el dinero Para cubrir El pago Por ejemplo Del interés Pero tal vez En alguna ocasión No el capital Las calificaciones Se van degradando Como son créditos Grandes Entonces vale la pena Hacer un seguimiento Continuo De estas operaciones No es en cuanto A esta calificación Que bueno También en parte Lo hemos visto Para la cartera Computable Para el cálculo De la cartera Computable Se toma el valor De la garantía Y se descuenta El que sea mayor El que sea menor Entre el valor De la cartera Y el valor De la garantía Aplicando un coeficiente Si son garantías Hipotecarias El cincuenta por ciento De la valor De la garantía Puede ser utilizado Para reducir El valor De la cartera Computable Reduciendo el monto De previsiones Si son garantías Autoliquidables O garantías De fondos De inversión Cerrados Hasta el cien por ciento Otro cero por ciento Cuando es un bien Inmueble Previo a la aplicación De estos coeficientes De reducción De valor De la garantía Se le reduce Del valor comercial Del inmueble El quince por ciento Es decir No se toma El cien por ciento Del valor Esto en la metodología Internacional Se le conoce Como un haircut Es decir En inglés Es corte de pelo Se le dice Es decir Un recorte Que se le hace Preveyendo efectos De por ejemplo De valoraciones incorrectas Que puedan haber hecho Los tasadores En este caso Muchas entidades Trabajan con arquitectos Por ejemplo Que al hacer Sus valoraciones Podrían tener un error Un error de estimación O podría deberse también A fluctuaciones Del ciclo económico Entonces este tipo De factores Hacen que no debamos Tomar el valor total Del bien inmueble Valorado Solamente el ochenta y cinco Por ciento Descontándole el quince Por ciento Los coeficientes De previsión Bueno de la normativa Ya lo teníamos Todo aquello Habíamos visto También con Ayer habíamos visto La página web De ASFI De cómo se aplica El cálculo De los coeficientes De ponderación Para determinar Los activos Ponderados por riesgo Que es el otro camino En cuanto a la cobertura De previsiones Les decía Que hay varios tipos De previsiones Las previsiones Que sirven Para coberturar El riesgo De crédito En la parte De la pérdida esperada Son las previsiones Específicas Y si nosotros Notamos la evolución Es la parte verde Y el índice de mora Es la parte roja Entonces fíjense Que las previsiones Específicas Por sí solas En algunos momentos Han estado Por encima Del índice de mora Coberturando más En el tiempo Pero En la mayor parte Del tiempo No es cierto La mora Ha estado Levemente Por encima De las previsiones Específicas Pero las previsiones Específicas También tienen Un segundo componente Que se llama La parte específica Genérica Es decir Es la misma Específica Pero tiene Un comportamiento Diferente ¿Cómo se lo solicita A las entidades? Se lo solicita Cuando hay visitas De inspección Por ASFI ¿Y por qué Se lo solicita? Porque muchas veces Las entidades No hacen Una adecuada Valoración De la calificación De sus prestatarios A veces Deberían Otorgarles Una calificación Menor Y les ponen Una calificación Mayor Reduciendo El valor De las previsiones Cuando se detecta Esto en las visitas De inspección O inclusive En el procedimiento De otorgación Del crédito No se han respetado Los La normativa Misma interna De la entidad Financiera Cuando ha ocurrido Esto Entonces ASFI Hace una generalización Al total De la cartera Y les pide Un valor De previsiones Denominadas Genéricas Para coberturar Este tipo De riesgo Que es más De tipo Operativo Que crediticio Pero está ligado Al riesgo De crédito Les hace un requerimiento De previsiones Adicionales Entonces En el tiempo Estas previsiones Se mantienen Pueden bajar Si es que la muestra De ASFI Muestra O no sé Si no nos muestra Que la entidad Ha mejorado Sus procesos Pero en realidad Muy pocas veces Digamos Vemos que este Indicador baja A nivel Sistema financiero Entonces Como podemos observar El componente Específica Es la parte verde Pero si sumamos El componente Específica Que proviene De estas visitas De inspección Que son Una previsión Específica Genérica Así se llama En la nomenclatura Del plan de cuentas Vemos que el total De estas previsiones Cobertura en desobra Lo que es El índice de mora Entonces Si hubiera algún problema Con la morosidad Dependiendo Digamos De la modificación Que pueda ser En algún momento ASFI Podría llegarse A utilizar Toda esta parte Que es de color Morado ¿No es cierto? También para coberturar El riesgo De crédito Incluso si esto No fuera suficiente Existe un otro colchón Que son las previsiones Cíclicas ¿No? Que las entidades Han constituido Desde el año 2008 Actualmente Representan El 0,6% De la cartera Y hay otras Previsiones Que no están En esta gráfica Pero son Las previsiones De riesgo adicional Que las entidades Hacen de forma Voluntaria Para protegerse De algunos riesgos Que ellos piensan Que podrían estar expuestos Con lo cual Se incrementa En algo más o menos Similar al valor De las previsiones Cíclicas La cobertura Entonces actualmente Existe un colchón Importante En una primera etapa Que protegería Las entidades Financieras En caso de que tengan Problemas De riesgo Y Por eso les digo Que digamos En el tiempo No prevería yo En el corto plazo Problemas Financieros Porque el sistema Tiene bastantes Colchones todavía Con los cuales Poderse proteger No sé si tienen Alguna pregunta Sobre esta parte Licenciado ¿Cuál es el sector Que genera más El índice De mora? Ya Por sector económico Se ha visto Que Reciente Bueno En los últimos años Ha habido Un incremento En el índice De mora Sector construcción También En el sector De comercio Bueno Los dos Tienen explicaciones Diferentes ¿No? El sector Construcción Es porque Bueno Han habido Algunos retrasos Que han tenido Los constructores En el pago Por sus obras Que han realizado Para el sector Público Entonces En sí Es el sector Público Que no ha estado Pagando puntualmente Algunos Algunos temas De contratos Con constructoras Grandes Lo cual Ha hecho Que estas Constructoras Se retrasen En el pago De cuotas En sus entidades Sin embargo Este es un tema Digamos De tipo Un poco Más De Más Estructural No es Que el sector Público No vaya A pagar Para pagar Se retrasa A veces Por temas Entiendo Más Burocráticos Que de otra Índole Que le generan Retrasos A los Constructores Que se atrasan Con las entidades Pero al final Paga No es que no Van a pagar Es un tema Más burocrático Que no Que no está Generando Realmente Un riesgo Porque Que no se pague Se va a pagar Entonces va a haber Un retraso Si Entonces Ese es un sector Que por esa razón Ha tenido algún retraso El sector Comercio Se ha estado Incrementando En su índice Demora Porque Como ustedes saben En el marco De la ley De servicios financieros Las entidades Tienen que cumplir Sus cuotas De cartera Es decir Tienen que tener Un porcentaje mínimo De créditos Dedicados Al sector Productivo Y a vivienda Social Entonces No 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 Carajo Hasta la No Hasta acá Mierda Se la Mierda No Se pague Se pague Sus micrófonos Colqui Colqui Mucha 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 Rosa Si Algo Conoce Viste Ves Baila Baila ¿Perdona La hermana? Deja y 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 Yo, este pecho, carajo, no va a servir, hombre. A ver si tú eres todo, choco. Te digo, si me fue el sentido de la mente. ¿Ya? Bueno, veía la escurría, a ver si está. Dice, ¿es cierto que usted lo puede financiar? Sí. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Esto no lejos ni un pincetero, carajo. Ajo, mierda. ¿Por qué no va a ver? 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 ¿Es cierto? ¿Cómo dicen? ¿Qué no va a ver? Todavía no va a ver. No, 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 no. ¡Ese es cierto! Mi hermano, ¿y? ¿Táquen soy yo? ¿Táquen soy yo o no? No. licenciado carajas no es el día licenciado en administrar participantes no sé si en su pantalla ¿qué lugar es licenciado? ahorita estoy buscando y dice que hay que seleccionar en administrar participantes y seleccionar a todos no sé porque licenciado no cante cualquiera pero participantes ahí aparecen todos los que estamos y ahí están los que tienen que silenciar hay unos tres puntitos ahora sí ahora sí lo han silenciado que bien eso es bien entonces a ver continuamos se me iba el tema ¿cuál era la pregunta que me estaban haciendo? perdón licenciado le preguntaba ¿cuál es el sector que genera más el índice? ah cierto les había dicho construcción pero que no era algo digamos de que preocuparse porque eran retrasos más de tipo digamos burocrático en el sector público que igual pagaban solo que había un retraso otro tema era del sector de comercio porque el sector productivo y vivienda social habían estado creciendo de forma muy fuerte pero el sector de comercio no en el marco de las metas de cartera ¿no es cierto? en el marco de la ley entonces el sector de la ley entonces el sector comercio no tenía un buen crecimiento de crédito como antes y bueno pues el incremento de la mora hacía que su índice también se haga más grande eso en cuanto a los sectores lo mismo ocurría con tipos de crédito que no estaban priorizados o que no están priorizados más bien por las políticas públicas como el crédito de consumo que también tiene una mora más alta porque su cartera bueno no crece a la misma velocidad que el crédito empresarial por ejemplo ¿no? y el crédito de vivienda de interés social esos son los sectores que tienen más morosidad ¿no? es lo que está bueno lo que se ven en las estadísticas no sé si tienen alguna otra pregunta ¿y licenciado los días de mora lo hacen por el total del tiempo del crédito o por una gestión? los días de mora de atraso para calificar a los prestatarios los calculan en cada vencimiento de sus cuotas si las cuotas son mensuales a partir del vencimiento del mes dependiendo si es bimensual si es semestral trimestral anual se calculan en función del vencimiento de las cuotas ¿no? en la periodicidad pero la mayor parte de los créditos casi un 70% tienen una periodicidad mensual entonces cada mes se calcula para esa cuota cuántos días se atrasa para la siguiente cuota cuántos días entonces las calificaciones también van variando porque en un mes en tu primera en la cuota de un mes podrías haberte atrasado más de cinco días y bajas a b pero en el siguiente mes ya pagas puntual entonces otra vez llegas a ser a entonces las calificaciones también van variando cada mes podrían cambiar cada mes no necesariamente la mayor parte de los prestatarios paga puntualmente de hecho más de la mitad no se atrasa más de tres días entonces por eso se denominan prestatarios con pleno y oportuno cumplimiento de pago es una categoría de de prestatarios que beneficie que reciben beneficios especiales por parte de las entidades financieras no sé si tienen alguna otra pregunta bien entonces seguimos entonces con el avance otro segundo tipo de riesgo que están expuestas a las entidades es el riesgo de mercado donde tenemos el riesgo básicamente de tasas de interés y de tipo de cambio La normativa en este momento solamente está incluyendo el riesgo de tipo de cambio, todavía no se ha incorporado el tema del riesgo de tasas de interés. Pero ¿a qué se refiere el riesgo de mercado? Acá tenemos la gráfica, acá está. En general los balances de los bancos se deberían dividir en dos partes, la parte que internacionalmente se conoce como el banking book o cartera de inversión, banking book en inglés, y el trading book que es la cartera de negociación, en inglés trading book cartera de negociación. En nuestra nomenclatura de cuentas no tenemos esa división de esa forma, pero ¿qué significa? La parte que es cartera de negociación o trading book, es la parte que tienen las entidades con la finalidad de comprar y vender esos títulos, básicamente son inversiones en títulos que los compran y venden para generar ganancias especulando con los títulos en los mercados de valores. Eso se llama cartera de negociación o trading book. La cartera de inversión o banking book es otro grupo de activos que las entidades no tienen interés en negociarlos, especular en el mercado de valores, generar algunas rentables, no tienen esa intención. Entonces las mantienen en sus balances hasta el vencimiento. Ahora voy a dar ejemplos de los dos tipos de instrumentos. En el primero, que es el trading book cartera de negociación, puede ser por ejemplo que la entidad se compre un bono de una empresa. En un día comprar el bono y tiene un valor, al día siguiente incrementa su bono y diga el precio del bono y lo vende, genera una ganancia. Eso es normal que se haga negociaciones de compra y venta de títulos. Y la entidad no tiene la intención de cobrar los intereses del bono. Es decir, ustedes saben que los bonos te pagan un rendimiento cada año, ¿no es cierto? Cada año, cada semestre, dependiendo del bono. O al final nada más, un bon cero. Entonces la entidad no tiene la intención de cobrar estos intereses. La intención de la entidad es comprar y revender este tipo de títulos para generar ganancias en el corto plazo solamente por comprar y revender. No cobrando el valor de los intereses o los rendimientos que paga el bono. Esos títulos están en lo que se denomina cartera de negociación o trading book. Pero hay otros títulos que la entidad se compra con la intención de tenerlo hasta su vencimiento. Cobrando todos los intereses año tras año, semestre tras semestre fijados en el título. Entonces jamás la entidad o muy difícilmente se va a deshacer de estos títulos. Esos títulos se encuentran en lo que se conoce como el banking book o cartera de inversiones. Son títulos que la entidad no se deshace. Otro tipo de activos que la entidad no se deshace, por ejemplo, es la cartera de créditos. Porque las entidades colocan un crédito y gestionan el cobro de esa operación hasta su vencimiento. No colocan un crédito para venderlo a otra entidad o a otros inversionistas. Cosa que sí se hace en otros países a través de los procesos de titularización de cartera. En Bolivia no tenemos estos mecanismos que son más sofisticados. Entonces en Bolivia todo lo que es la cartera de créditos es banking book o cartera de inversiones. Porque las entidades colocan el crédito y mantienen el crédito en sus balances hasta que el prestatario paga el crédito. No sacan de sus balances vendiendo a otras entidades sus créditos. Entonces toda la cartera es banking book y tienen una pequeña parte que podríamos considerar trading book, que es las inversiones temporarias. Entonces acá se los he puesto en el gráfico, fíjense la distribución del balance. Lo que las entidades tienen en disponibilidades es la parte de arriba. No es mucho, pero le sirve para gestionar su riesgo de liquidez. Eso por supuesto no es un activo de trading. Es decir, no tienen efectivo para generar alguna especulación. Simplemente es efectivo para cubrirse del riesgo de liquidez. Así que eso está dentro de lo que es el banking book. Esta parte que está de color naranja son las inversiones temporarias. Y la normativa establece en el manual de cuentas que las inversiones temporarias son aquellos títulos que las entidades compran y tienen la intención de negociarlos en los próximos 30 días. Entonces son de corto plazo. La entidad supuestamente no quiere tener estos títulos. Los ha comprado y los va a vender. Puede hacer este tipo de trading, especulaciones, puede hacer operaciones también de reporto con estos títulos y muchas otras cosas más. Y es solamente la parte de color naranja. Entonces eso en Bolivia tal vez podría ser considerado trading book o cartera de negociaciones. El resto, la parte azul, es cartera de créditos. Y acá también tenemos otros grupos como bienes de uso, que es muy pequeñito todavía. Ni siquiera acá lo podemos ver bien. Es la parte que está de color plomo. Estos son datos reales, digamos, de la estructura financiera del sistema financiero. Entonces muy pocos están bienes de uso. Y esta parte que está de color azul más chillón, digamos, son inversiones permanentes. También son títulos que tienen las entidades, pero no están con la intención de negociar. Estos títulos, las entidades se los van a quedar en sus balances. Muy probablemente hasta el vencimiento van a cobrar los intereses, los rendimientos que generan. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que es trading es muy poquito. Es esto, digamos que un 10% del total, ¿no? Del total del activo de las entidades financieras. Y además, ¿qué tipo de títulos tienen en la parte trading? Básicamente son bonos del tesoro, bonos del Banco Central y depósitos a plazo fijo de otras entidades. Como estos títulos son de renta fija, es decir, no son acciones, más bien te dan un rendimiento constante en el tiempo, ¿no es cierto?, digamos un 6%, 5% en función del plazo, la calificación del emisor, etc. No están cambiando de valor tan abruptamente como las acciones lo hacen en economías avanzadas. De hecho, las entidades del sistema financiero tienen casi nada de acciones y las acciones que tienen son solamente acciones de otras empresas financieras. No compran acciones, por decirles, de empresas de otros rubros, como decir de Manaco, por decir, no compran ese tipo de acciones. No están permitidos. Entonces, los riesgos que tienen en lo que es el trading book son muy pequeños. Y el riesgo de mercado simplemente se aboca particularmente a este trading book. Entonces, cuando hablamos en la diapositiva de riesgos de tasas de interés, cuando veíamos acá riesgos de tasas de interés, casi no tenemos en Bolivia, ¿no? Los depósitos en otras entidades, inversiones en títulos de deuda y participaciones en entidades financieras y afines. Esas participaciones son acciones, que les decía, de otras entidades. Casi no hay. Y las acciones no se negocian día a día y pierden valor o ganan valor en el corto plazo. Inversiones en títulos de deuda, igual, son títulos de renta fija, al igual que los depósitos, que son DPFs en otras entidades. Entonces, en lo que es riesgo de mercado, el riesgo de tasa de interés es muy reducido. En lo que es tipos de cambio, sí, hay riesgo. En riesgo de mercado, el tipo de cambio se mide en todo el balance, no solamente en el trading book. Entonces, si vamos a nuestra gráfica acá, el tipo de cambio se mide en todo el balance, y no solamente en el activo, sino también en el pasivo. Entonces, lo que se calcula es la posición cambiaria. ¿Qué es la posición cambiaria? Me parece que lo tenemos, acá está la posición cambiaria, es la diferencia entre los activos en moneda extranjera y los pasivos en moneda extranjera. La diferencia, ¿no? Cuando los activos son mayores que los pasivos en moneda extranjera, la posición cambiaria se denomina larga. Cuando los activos son menores a los pasivos en moneda extranjera, la posición cambiaria se denomina corta. Y si son iguales, casi nunca ocurre o nunca es equilibrada. ¿Cómo ocurre el riesgo aquí? Si el tipo de cambio se deprecia y la posición de las entidades es larga, fíjense, aquí está posición larga, y variación del tipo de cambio se deprecia, hay una depreciación cambiaria, ¿no ve? ¿Qué es depreciación? Que el tipo de cambio se incrementa. Actualmente el tipo de cambio con el dólar está en 6.96. Si se deprecia nuestra moneda, subiría, por decirle 7. Actualmente, si ocurre una depreciación y la posición cambiaria de una entidad es larga, es decir, sus activos en moneda extranjera son mayores a sus pasivos en moneda extranjera, contablemente la entidad genera una ganancia en sus estados financieros. Si la posición cambiaria pero fuera corta de la entidad y el tipo de cambio se deprecia, tendría una pérdida. Igualmente, si la posición cambiaria es larga y el tipo de cambio se aprecia, tendría una pérdida. Y si la posición cambiaria es corta y el tipo de cambio se aprecia, tendría una ganancia. Entonces son temas que las entidades van gestionando en función de sus expectativas, en parte, de lo que vaya a ocurrir con el tipo de cambio, pero no depende enteramente de ellas. Porque, por ejemplo, en un momento de depreciación cambiaria, muchos depositantes podrían querer transformar sus depósitos de moneda nacional a moneda extranjera, haciendo que la posición cambiaria de la entidad se vuelva más corta o pase de larga a corta. Y si estamos en un escenario de depreciación cambiaria, podría generarles pérdidas, de acuerdo con la tablita. Para gestionar este riesgo, por tanto, el Banco Central tiene una normativa, que está establecida también en nuestra norma, que establece los límites de posiciones cambiarias. Para la posición cambiaria larga y corta, tiene un límite actualmente de 50%. El último que ven acá en la columna, a partir del 4 de febrero de 2019. Para la posición larga, 50% y para la posición corta, 50%. ¿50% de qué? 50% del patrimonio contable de la entidad financiera. Es decir, calcula la entidad la diferencia entre su posición, sus activos en moneda extranjera y pasivos en moneda extranjera. Hace esa diferencia y la divide entre el patrimonio contable de la entidad. Entonces, ese valor y porcentaje no debe ser superior al 50% ni largo, ni corto, ni positivo, ni negativo. Eso les ayuda a las entidades a gestionar este riesgo. Bueno, aquí les he puesto algunos ejemplos de cómo se calcula, que son mucho más específicos. Creo que hemos más bien absurdo otras dudas que ustedes tenían. No sé si tienen alguna pregunta, de todas formas, sobre esta parte. Mañana vamos a continuar viendo lo que es el riesgo operacional y el mercado de valores. No sé si tienen alguna duda, pero de esta parte. Bien, entonces, aparentemente, bueno, se ha entendido. De todas formas, mañana igual pueden hacerme conocer sus preguntas al respecto. Igual estamos con la predisposición de ayudarles, ¿no? De todas formas, tratar de ir un poquito más rápido mañana para poder abarcar al menos la información que se ha preparado en las diapositivas, que es bastante ampulosa, nos hemos abocado bastante a ver temas relacionados con la coyuntura, que creo que también es importante el tema de los diferimientos, ¿no? Bien, entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena noche, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bien, 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 bien. Buenas noches a todos.